Agradezco a mi Junta Directiva que me ha acompañado por estos dos años que estuve al frente de la presidencia del Comité de Autogestión Turística de Xuchitepeque, como lo que es CATS, en la cual ya se dio por dictamen la nueva Junta Directiva, del cual queda como presidente don Rolando Reynoso, vicepresidente Carlos Galindo, Julio Reyes, secretario, Vinicio Fernández, tesorero, Ramiro Carrillo, vocal número uno, Juan José Orellana número dos, Ana María Quiroa número tres y su servidor pues que siempre va a estar acompañando como vocal número cuatro y en este día pues agradezco a todos los que han hecho posible este acompañamiento durante estos dos años de gestión mía. Bueno, uno de nuestros objetivos que logramos fue la oficina que estamos presenciando, como es la oficina del Comité de Autogestión Turística, logramos dar a conocer varios sitios ecológicos turísticos, aquí arriba de Zunilito, como es Finca del Carmen, Santo Domingo, las playas de la liberación de tortugas y muchos proyectos más. Como no, estamos principalmente muy emocionados, muy ilusionados con todo lo que podemos trabajar, muy ilusionados con participar en este proyecto, con ser parte de la Junta Directiva, creo que se conformó un excelente equipo de trabajo, estamos muy motivados con que podamos impulsar y gestionar los proyectos adecuados para el desarrollo turístico del Departamento de Xuchitepeque, creo que ya llegó la hora de que en realidad Xuchitepeque sea reconocido a nivel nacional por sus maravillas turísticas y nosotros como parte del Comité lo vamos a hacer, lo vamos a hacer y vamos a necesitar por supuesto del apoyo y el respaldo de cualquier persona que se quiera unir al proyecto, necesitamos el respaldo de toda la sociedad de Xuchitepeque, es un proyecto hermoso, grande, con mucha responsabilidad, que no lo vamos a poder hacer solo nosotros, Junta Directiva no va a poder hacer absolutamente nada sin el apoyo de la sociedad y sin el apoyo de las autoridades. Nos motiva mucho saber que el señor alcalde Roberto Lemus está muy interesado en respaldar los proyectos turísticos en la región, estamos seguros que el próximo gobernador también mostrará ese interés y eso nos motiva aún más a hacer bien el trabajo, sabemos que ya el comité ha estado realizando un trabajo anterior, ya tienen avances en varios proyectos y eso es lo que nos da la base para arrancar con más ilusión y con más motivación. Realmente si pudiera describirlo diría que está mal, está bajo, tenemos mucho que trabajar, en realidad Xuchitepeque ha sido prácticamente un departamento que ha estado abandonado en el área turística, no solo por las autoridades sino que también la misma sociedad no se ha preocupado por promoverlo, la gente viaja a Escuintla, la gente viaja a Retaluleu, viaja a Quetzaltenango, San Marcos y nunca ven a Xuchitepeque como un lugar turístico y esperamos que eso sea uno de nuestros principales objetivos en esta nueva Junta Directiva. Claro, tenemos una infinidad de proyectos, dentro de los más importantes que esperamos gestionar nosotros va a ser la creación de las carreteras hacia una serie de playas preciosas que tenemos en Xuchitepeque y que no se ha hecho, a pesar de que se ha solicitado a diferentes instancias gubernamentales, ahora vamos a hacer las solicitudes y las gestiones de una manera tal vez un poco más contraria, consistentes para que se lleven a cabo, ese es uno de los principales proyectos, tener el acceso a esas playas, vamos a estar trabajando también varios proyectos dentro de la cabecera aquí en Mazatenango, nos interesa mucho de repente ver proyectos en conjunto con las municipalidades de todos Xuchitepeques y posiblemente hacer algún tipo de intercambio turístico entre los diferentes comités de autogestión de todo el departamento, nosotros invitarlos a ellos a que vengan a conocer y que nos ayuden a promover a Xuchitepeques en otros departamentos y nosotros ir a conocer otros departamentos para conocer, para tomar ideas, para compartir proyectos con los otros comités de autogestión.